Gracias a los vecinos y al grupo de reciclaje 5 estrellas, Playa Zancudo obtiene por cuarto año consecutivo el galardón de bandera azul. El programa Bandera Azul Ecológica nació como respuesta al fortalecimiento de la salud pública y de la actividad turística. Actualmente cuenta con 10 categorías y es un programa administrado por varias instituciones del sector público y organizaciones de la empresa privada. En el caso de la bandera azul ecológica, para la categoría de playas, su calificación final puede alcanzar 5 estrellas si se realizan esfuerzos en otros aspectos que han sido considerados para lograr un desarrollo integral dentro del enfoque que se propone. Sí, ese ha sido un trabajo muy arduo por toda la comunidad, agradecerle al grupo 5 estrellas, que yo creo que sí, es un grupo de reciclaje, creo que sin ellas nosotros no podríamos tener ese galardón. Es un trabajo, como le dije anteriormente, por la comunidad y muy contentos por eso. ¿Cómo logran eso, Carlos? Eso se logra, se necesitan varios requisitos. De los más importantes requisitos que se necesitan es que el agua del mar no esté contaminada, que las aguas que llegan a los hogares, que tienen que ver con el AIA también no esté contaminada. Para eso se necesitan exámenes rigurosos por el laboratorio del AIA, además de que la playa esté limpia, de que existan programas de reciclaje, que también existan rótulos en la playa, y otros puntos más. ¿Ese es el cuarto año que lo obtienen? Este es el cuarto año, hace como 12, 14 años también el playa de San Cudo tenía bandera azul, pero se había perdido. Hace cuatro o cinco años la Asociación de Desarrollo de nuestro pueblo se dio a la tarea de obtener otra vez ese galardón y unidos con la comunidad, con el centro de reciclaje y el grupo de la asociación logramos obtener de nuevo el galardón de bandera azul. Carlos, se aproxima Semana Santa, los mismos requisitos de siempre, es de aquellos turistas locales, nacionales, extranjeros. El que viene y visita esa playa que también se lleve la basura. Vieras que eso es una lucha constante del pueblo y nosotros, yo les digo a muchos grupos que vienen aquí a darnos charlas de que nosotros, el pueblo siempre está concientizado, sabemos qué hacer con la basura o con los productos reciclables, pero los turistas, los turistas todavía no conocen qué es lo que tienen que hacer, tienen que saber que lo que ellos traen, que eso, lo que ellos traen para comer aquí, que esa basura o esos productos reciclables no nos pertenecen a nosotros. Obvio que lo que desearíamos es que ellos se los lleven en la casa y que ahí en su centro de reciclaje o su programa de recolección de basura se los lleven, pero los que no, que por favor tenemos varios puntos de reciclaje y que ellos hagan uso de esos puntos de reciclaje y que todos estemos felices, que todos podamos disfrutar de una playa limpia. ¿Y el que no usa el reciclaje que se la lleve, don Carlos? Exactamente, el que no usa los puntos de reciclaje que tenemos aquí en Playa Zancudo que se la lleve para su casa y los otros turistas que vienen y que dejen la basura, ojalá, ojalá que no vinieran.